La agencia de GONU emitió un comunicado oficial negando que el actor tuviera una cita con Taylor Swift en la ciudad de Nueva York. La agencia de GONU, Management Soup, le dijo a MK Sports el 26 de noviembre que GONU no había ido a Nueva York recientemente. Anteriormente, circulaban rumores en las redes sociales de que el actor había disfrutado de un almuerzo con la cantante Pop. Una popular cuenta de chismes explicaba que GONU había sido elegido como el principal interés amoroso de Wild Streams de Taylor Swift video musical y compartió que los dos fueron vistos disfrutando de la cena y se veían muy cómodos juntos. Otro relato de chismes dijo que se vio a GONU almorzando con el cantante y que llevaba una bufanda roja que se ve en el drama Gablin. Sin embargo, la agencia de GONU explicó que GONU se encuentra actualmente en Corea del Sur y se está preparando para el estreno de la nueva serie de Netflix The Silent Sea. Mientras tanto, The Silent Sea se emitirá el 24 de diciembre. Después de escuchar la noticia, muchos internautas se reunieron en una popular comunidad en línea coreana, TECO, para discutir este rumor. Los internautas comentaron, ¿Quién difundió un rumor tan absurdo? LOL, esto es tan aleatorio. Esto es más como el deseo de alguien. LOL, ¿qué? Tan aleatorio. Esto se difundió a través de un rumor conocido por difundir información falsa. Supongo que esto fue tan aleatorio que llamó la atención. Esto fue tan inesperado pero desearía que fuera real. Desearía que GONU apareciera en el video musical de Taylor Swift y la imaginación de esta persona es. Jajaja. 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 Jajaja.